Muy buenas tardes a todos agradeciendo siempre el favor de su sintonía. Hoy estará compartiendo en el SEC Paola Bautiza, nuestra casa de noticias y una servidora como siempre Charita Hernández. Nuestro selecto equipo de producción les da la bienvenida a su programa Gobernantes, que como cada domingo compartimos una propuesta única y de valiosas informaciones. Acompáñennos a ver este resumen del programa del día de hoy con temas interesantes y depurados para el deleite de todos ustedes. El tema de la violencia hacia la mujer es un problema de todos. Y la cual desde su nacimiento ha sufrido de innumerables crisis a causa de la falsemia homocigota. En muchas ocasiones el partido opta por apoyar personas que son menos demócratas que nosotros. Las opiniones recogidas en el seno de la población y de sectores bien informados establecen claro que ambos ministros deben presentar sus denuncias al presidente Danilo Medina. Es una muestra que en materia de turismo el país ha mostrado avances significativos y esto es bueno para nuestra economía. El avión de Malasia Airlines que se estrelló en el este de Ucrania recibió el impacto de un misil tierra-aire. Damos inicio al desarrollo de nuestro contenido con el segmento actores sociales. En el cuadro a Goberto Lizardo hace entrega de una entrevista muy amena e interesante. Buenas tardes, en esta ocasión vamos a conversar con la doctora Ana Andrea Villa Camacho. Ella es la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. Ustedes saben que para nadie es un secreto que hoy día la violencia intrafamiliar es un tema que sale constantemente en los medios de comunicación. Parece ser que hay una descomposición social. Aquí, donde está la doctora Camacho, vemos una gran cantidad de personas quejándose. Pero vamos a escuchar a la doctora Camacho para que nos hable un poco sobre su parecer en la proliferación de violencia de género. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Dagoberto. De verdad, un placer, un placer compartir contigo, decirte públicamente mi agradecimiento porque recuerdo yo cuando terminaba, recién terminaba de estudiar periodismo y recuerdo que en un canal de televisión, yo salí con un programa de televisión, recuerdo que la primera puerta de las puertas que toqué para conseguir un comercial que nadie me dio, tú fuiste el único valiente cuando eras director de relaciones públicas de una entidad y eso no lo olvido. Doctora Camacho, ¿cree usted que la violencia intrafamiliar se ha incrementado o entiende usted que ha mermado un poco? Mira, realmente hay un incremento, hay un incremento porque, por un motivo, digo yo, de algún factor cultural, decían unos expertos reunidos en estos días con el tema del auge de la violencia, preguntándose qué es lo que ha pasado. Dice Luis Vergés, que es un experto en este tema de la violencia, que el hombre culturalmente machista, en este machismo patriarcal que tenemos desde antaño, el hombre crea una película, una novela y hace su libreto. Él es el protagonista principal. Cuando la mujer se salió de ese libreto y no toca al mismo son que él va o que él ha dispuesto o que él ha ideado, entonces viene la violencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Antiguamente, Dagoberto, acuérdate que la mujer estaba, el rol de la mujer era cuál, estar en casita, en bata, cuidando a los hijos, que eso está muy bien, y no tenía, no era una ciudadana con plenos derechos. La mujer cambió porque, como dice Mercedes Sosa en una canción, todo cambia, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, la mujer cambió. Se inserta en el mercado laboral, sabe que tiene derechos y los ejerce y los reclama, porque la mujer siempre ha tenido que reclamar los derechos que tiene, al hombre se le ha dado todo en bandeja de plata, siempre ha manejado poder y la mujer no. Entonces, ¿qué pasa? El hombre cambió. El hombre se quedó en el mismo lugar, mejor dicho, y la mujer cambió. Como producto de este cambio de mentalidad, de actitudes, de vida que ha tenido la mujer, entonces viene la situación de violencia como consecuencia de esto. Sí ha habido un incremento, no obstante, ha habido un incremento. Como Ministerio Público, dentro del sistema te puedo decir que es mucho lo que el Ministerio Público hace en el tema de violencia intrafamiliar por las mujeres a nivel del país. Me gustaría saber, ¿por qué muchas veces las autoridades tienen que esperar lo peor para poder actuar frente a una relación? Hay parejas, hay parejas que denuncian cierto maltrato. En el caso de la mujer, muchas veces denuncia a su esposo porque el esposo la amenaza, el esposo la agrede, y muchas veces va tres, cuatro veces y pone la denuncia. Y actúan después que ya ella no está con nosotros. ¿A qué se debe eso, doctora? No, miren, no en todos los casos matan a la mujer porque haya puesto tres denuncias y las autoridades no le hicieron caso. Nosotros tuvimos el caso de Santiago en el que el Ministerio Público, la reciente muerte de Santiago, había solicitado medidas de coerción y un juez le varió la medida de coerción y lo mandó para la calle. Como consecuencia de eso, matan a la mujer. ¿Es culpa del Ministerio Público? No. Cada quien tiene un rol que jugar. Lo que pasa es que aquí todo, Roberto, todos queremos achacárselo al Ministerio Público. El tema de la violencia no es un tema de marido mujer. Ya no. Hace muchísimos años que eso también cambió. El tema de la violencia hacia la mujer es un problema de todos. Porque cuando una mujer muere, afecta la familia, afecta la familia de esta, los amigos y afecta la sociedad. Más o menos, ¿qué cantidad de casos usted ha tenido aquí de hombres que han sido maltratados por una mujer y qué han hecho ustedes frente a esa situación? De 100 casos que llegan a Fiscalía del Distrito, específicamente a la unidad que dirijo acá, donde tengo asiento, 95 son mujeres que han denunciado y 5 son hombres que han denunciado. ¿Qué tipo de agresión denuncia regularmente el hombre? Mire, esta mujer me acosa, ya yo terminé esa relación, esta mujer no me deja en paz, se me aparece a los lugares que yo frecuento y yo quiero que la Fiscalía la aleje de mí. Eso es el común de los hombres que denuncian. Ahora, ¿se ve como una violencia también el acoso sexual? Claro que sí. ¿Se ve como violencia? El acoso sexual es un delito sexual y también, por supuesto, es denunciado. El delito de la violencia intrafamiliar no es un delito de marido y mujer, es un problema de todos, es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos, es un problema de la policía, es un problema del Ministerio Público, es un problema del Estado. La violencia contra la mujer es un problema del Estado, por eso no se quiere ver así. No se ve así, mire que el menor presupuesto de las carteras del Estado la tiene el Ministerio de la Mujer, que tiene su rol también. Entonces, hay que, tenemos que tener una verdadera inversión de recursos humanos y de dinero para prevenir y sancionar y erradicar este tema de la violencia intrafamiliar. Qué honor estar en su oficina, pues, conversando con esta flamante procuradora fiscal que ha hecho un trabajo fenomenal, reconocido por la sociedad, reconocido tanto por los hombres y mujeres de buena voluntad, de dominicanos y dominicanas de buena voluntad. Bueno, hemos conversado en el día de hoy, como dije hace un ratito, con la doctora Ana Andrea Villacamacho, procuradora fiscal del Instituto Nacional. Para el programa Gobernanzas, Dagoberto Fenomenal le dice a Bull. Nuestra compañera Carolina Guarina nos trae esta semana en su segmento Punto Negro la segunda parte del caso de la niña Crosa Iris, cariñosamente conocida como Yulisa, quien nació con falsemia o mozigoto. Esta pequeña reside en Los Alcajrizos, en el sector La Piña. En esta segunda entrega les cuento que el gobernador de la provincia de Santo Domingo, el doctor Juan Frías, fue en su ayuda cambiándole la vida a esta familia. Veamos la historia que nos trae nuestra compañera Carolina Guarina. La falsemia es una enfermedad de origen africana y en nuestro país es común, ya que el dominicano es producto de una mezcla racial entre indios, españoles y africanos. Le han dado tres trombosis, un déjame celebrar, donde el déjame celebrar de febrero para acá me la dejó en silla de ruedas, ella no camina, le funciona parte de su cerebro, funciona una parte no funciona. Nueve días intensivos, tres días en coma, tres días ciegas, los médicos no me dieron esperanza de vida porque ella estaba prácticamente ya muerta, diría yo, pero como Dios es grande, Dios me la dejó, aunque en una silla de ruedas sí me la dejó. Así se expresaba Roselena Vargas, madre de Yulisa, quien en la primera entrega de este caso hizo un llamado a instituciones y personas en particular para que le ayudaran a poder sobrellevar la situación difícil que ha estado pasando con su hija, quien tiene 11 años de edad y la cual desde su nacimiento ha sufrido de innumerables crisis a causa de la falsemia homocigoto y en la actualidad ha tenido cinco derrames cerebrales. La producción del programa Gobernanzas acaparó la atención de uno de los líderes políticos y comunitarios de la provincia de Santo Domingo, el gobernador Juan Frías Gutiérrez, el cual realizaba un operativo de prevención contra la chikungunya en el sector de los Alcarrisos, La Piña, donde reside esta familia. De inmediato el doctor Frías se comprometió en ayudar. Días después, cumpliendo su promesa, ligeró la carga de esta batalladora madre, facilitándole a la pequeña una mejor calidad de vida, entregándole una silla de ruedas, raciones alimenticias, sábanas, mosquiteros, diversos productos para el hogar y una ayuda económica mensual para los gastos de su viaje periódicos a las consultas médicas, al tiempo que también se comprometió con entregarle todos sus útiles escolares a su reinicio a clase, ya que la pequeña cursa el quinto curso de primaria. Ahora Yulisa, con algunas limitaciones, refleja la alegría y el agradecimiento y el punto negro que le afectaba ha cambiado de color. Después de la pausa comercial, Danilo Peclime nos presenta a su invitado de esta semana. Regresamos de inmediato. Acompañalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Que es que ya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Agrícola. Ahora con nueva imagen. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas, los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. ¡Ay! ¿Qué fue eso, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Ha ocurrido un accidente! ¡Corre! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a alguien! ¡Llama a la ambulancia! ¡4-5-6! ¡Mira, pero mira a ver si ese accidente tiene fuego! ¡No mucho, pero tiene! ¡Ah, tiene algo de fuego! Entonces, otro número, es los bomberos. ¡Pues llama! ¡8-0-9-6! ¡Mira, estoy un poco confundido! ¿Tú crees que habrá que meter a alguien preso? ¡Mi amor, ahí hay un lío! ¡Sí, seguro que hay que meter a alguien preso! ¡Pues entonces, otro número! ¡Mi amor, mira! Cuando hay una emergencia, no se puede perder tiempo con varios números de teléfono. ¡No se puede perder tiempo con un perrito! ¡Ah! ¡Pues entonces se trata de otro número! Por eso mismo, a partir de mayo, para emergencias de policía, llame al 911. Para emergencias de bomberos, llame al 911. Para emergencias de salud, llame al 911. Todas las llamadas irán a una central única, que rápidamente pondrá en marcha la ayuda que usted necesita. Es mucho más rápido, fácil y la llamada es gratuita. Pero recuerda, hacer una llamada falsa al 911 puede costar vidas y será castigado con multas y sanciones. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Agradecemos el favor de su sintonía en nuestra entrevista central. Daniel López Clime dialoga con el exalcalde de la comunidad de Lawrence, Massachusetts, Boston, William Antigua, el cual compartirá su experiencia y su accionar político en tierras extranjeras. ¡Veámosle! Buenas amigos televidentes de Gobernanza, hoy tenemos la entrevista central con una persona de méritos. La América Anglosajona, Norteamérica Anglosajona, es desde hace años tierra de promisión. El gran sueño americano de la unión ha movilizado por el mundo a mucha gente. La migración masiva de dominicano a esos espacios ha sido característica más bien desde mitad del siglo XX, básicamente después de la muerte de Trujillo. Y allí ha habido mucha gente que puede construir muchas historias. Y una historia edificante y bella es la de William Lantigua, quien es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, William. Gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Sí, ya hemos estado en otras entrevistas. Y voy a decir, usted es una persona que llegó a los Estados Unidos siendo un preadolescente, se integró al sistema, ha tenido éxito político. Su carrera política en los Estados Unidos, me gustaría que la destacara usted mismo. Con respeto y mucha humildad, yo no le llamo carrera política, yo le llamo carrera de servicio público. Ah, carrera de servicio público. Lo defino así porque trato de no ser un político tradicional. Llegamos a los Estados Unidos, como usted explicó, a una temprana edad. Luego regresamos a nuestra gran República Dominicana, luego regresamos de nuevo a Estados Unidos. Y por nuestra trayectoria de involucramiento en las causas sociales, pues empezó la demanda del pueblo de exigir que personas como yo y otros fuéramos las personas que dirijéramos los destinos socioeconómicos de ese sector. Y tuvimos... El estado de... El estado de Massachusetts. En Massachusetts donde usted ha hecho vida social y política. La gran ciudad de Lawrence, nuestra ciudad. Y corrimos para, ya le llamamos representante estatal, aquí le llamamos diputado. Y corrimos sin ninguna afiliación política, o sea, sin estar afiliado a ningún partido. Me llama la atención eso. Pese a que usted ha estado vinculado a la formación denominada Partido Demócrata, cuando se ha decidido presentarse al escrutinio de su conciudadano, ¿lo ha hecho alejado de la formación partidaria? ¿Por qué? Da pena decirlo, pero de corazón y afilación somos demócratas. Siempre lo hemos sido porque es la filosofía política que en Estados Unidos más se acerca a las necesidades nuestras. Sin embargo, es bueno aclarar también que en muchas ocasiones el partido opta por apoyar personas que son menos demócratas que nosotros. Ah. Sí. Entonces, para darle la oportunidad a todo aquel que simpatiza con tu ética de trabajo, pues uno opta por correr sin afilación a ningún partido. Y de esa manera, pues pueden votar por ti los demócratas, los independientes y los que estén aliados o afiliados a cualquier otro partido o sin partido. Entonces, tuvimos éxito en la primera campaña. Luego, la segunda reelección fue un momento histórico. Primera vez en Estados Unidos que sucede tal cosa, y lo digo por la conversación que estábamos teniendo. El hombre modesto no habla de sí mismo. Corrió un independiente de nuevo y era la campaña presidencial cuando John Kerry, de Massachusetts, donde resido, era el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Es la primera vez que un independiente gana. Actuar secretario de Estado, un hombre de mucho mérito, que fue fiscal en esas embarcaciones. Sí, señor. Precisamente. Así empezó su carrera política. Sí, con una lucha contra la mafia muy importante. Sí. Pues fuimos reeleitos independientes, sin afilación de partido, cuando él era el candidato. Y era la primera vez que eso sucede y ganamos otras reelecciones luego. Y después, pues, siendo representante estatal o diputado, la comunidad me pidió que corriera para alcalde y lo lanzamos esa campaña. Como alcalde, usted ganó la nominación como alcalde. Su experiencia de desaposición, ¿cómo la valora usted? Al principio fue muy difícil, porque traté de tener las dos posiciones, representante estatal, diputado y alcalde también. Muy difícil. Y hubo una presión política, pero fuerte, a que renunciara a la representación estatal. Y tuvimos que hacerlo, porque teníamos que coger cerca de 42 millones de dólares prestados para empezar a borrar un déficit de cerca de 30 millones que había quedado en la administración anterior. O sea, ese gobierno local había sido ejercido por un norteamericano. El mismo núcleo que lo había dirigido por los últimos 42 años. Diferentes familias, diferentes miembros prácticamente de la misma familia. Sí, eso, para esa familia Patricia es norteamericana. Sí, sí, dolió mucho cuando lo logramos. Pero para contestar su pregunta directa, es muy interesante. Nos rodeamos de un equipo de hombres y mujeres trabajadores que le interesaba y todavía le interesa el bienestar de la comunidad y de nuestra gente. Y gracias a ello, pues, dejamos la ciudad. La recibimos cerca de la bancarrota que el Estado estaba a punto de intervenir. El Estado federal. El Estado, el estatal. Ah, el estatal. Porque es municipal. Sí, sí, sí. Y de un déficit de cerca de 30, pues, la dejamos con dos superávit, uno de 7, uno de 10. Allá eso es una gran cosa. No, 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 un logro en cualquier parte del mundo. Un gran logro. Un señor, precisamente en una entrevista me dijo que, y yo nunca lo había pensado, dijo, mira, si tu nombre en vez de William la Antigua hubiera sido John Smith y tú fueras un poquito más claro, la cara tuya estuviera en la revista Forbes Magazine, la que denomina la revista de punto de intervención. No, es un logro. Y ahí va, por ahí va mi siguiente pregunta. Los latinoamericanos hemos sido la última oleada que se ha estado integrando a la American World Life. En ese sentido, ¿ha optado usted a algunas restricciones, a algunas marcas rojas para no atraviesar este espacio, algunas limitaciones? De hecho, el no reconocimiento, y usted lo dice, quizás en la revista Fortune apareciera como un alcalde ejemplar, porque la gran democracia norteamericana se ha construido precisamente exaltando la eficiencia de los gobiernos locales. Esa es una de las grandes enseñanzas. ¿Ha notado usted algún tipo de restricciones, de dificultades para integrarse al sistema? Muchas dificultades. Sublimemente, todo aparenta estar normal, todo aparenta como si las oportunidades fueran iguales para todos. No es así. Hay que luchar el doble, hay que trabajar tres veces el esfuerzo que quizás hace otro para llegar a la misma marca, por los obstáculos que se presentan. Y al principio, quizás por ignorancia o quizás por brío de juventud, yo tenía otra forma de confrontar esos obstáculos. Y lo veía más como un racismo abierto. Y luego he aprendido que no es un racismo abierto, es una cuestión de propiedad. Cuando tú te parqueas ahí frente al edificio todos los días, en la calle, ese espacio no es tuyo, pero tú llegas a las seis y media primero que todo el mundo. Marcando territorialidad. Mañana tú llegas a las siete y Belén llegó primero y lo cogió. Y usted no dice nada como hombre culto, pero usted va manejando y ve el carro parado ahí. En su subconsciente usted dice, me cogió este parqueo, no era tuyo. Entonces lo que le quiero decir es que cuando uno avanza señalando filosofías que son propias para nuestra gente, aquello que han gobernado esos sectores por tantos años, ven que están perdiendo ese control que tenían. Y con el control se sabe cuántas otras cosas se pierden. Entonces es una lucha más bien de interés que de filosofía racista, pero también existe un poquito de eso. Sin embargo, creo que es un tema que nosotros debemos abordar. En la política norteamericana, por ejemplo, el caosco negro, que es el grupo de representantes, tanto en el Senado como en los congresos estatales y todo, que con la mejor, yo creo que de manera edificante han apoyado la causa de los negros, estos legisladores y representantes afroamericanos. Se ha convertido en una fuerza de significación en la política norteamericana. Creo que nosotros hemos sufrido los efectos porque en el diferendo que tenemos con los hermanos haitianos, la diplomacia haitiana muy astutamente fue, manipuló, hizo un lobby con el caosco negro. Hemos tenido esos problemas. Creo que tuvimos una oportunidad de cambiar las cosas, pero un hombre, un representante importante de ese caosco negro que es el senador Rangel León de Halle, logró la relación hasta frente a un dominicano. Frente a España. Sí. Recientemente se está diciendo que el caosco latino se está componiendo. ¿Qué tanta coherencia y qué tan fuerte son las diligencias para que haya un caosco latino en el cual las causas de nuestros pueblos puedan encontrar eco en esa instancia tan significativa del gobierno de los Estados Unidos? Yo le voy a dar mi respuesta directa sin disfrazarla. Yo soy bien claro. Bien. Hay cosas que se hacen que aparentan con mucha seriedad y decisión y no son más que un figureo. Hay una organización nacional de dominicanos. Esa organización, cuando usted gana unas elecciones, ellos están pendientes. Al minuto de usted ganar esas elecciones, su foto está en la página. Fue uno de los nuestros, gran esfuerzo. El que la lee cree que ellos tienen algo que ver con usted haber sido electo y no han hecho absolutamente nada. Y esto no es buscando un chisme, yo no sé el nombre de chismos, pero la verdad debe ser dicha porque crean una percepción vaga que en verdad no existe. Yo fui... Vaga y hasta perniciosa. Lo es. Yo fui, modesta y aparte, he sido el único, y soy un negrito dominicano, como representante, fui el único dominicano o latino presidente del Caucus Negro en el estado de Massachusetts. Usted se integró al Caucus Negro en el estado de Massachusetts. Y sin haber terminado el primer término, me religiaron para un segundo. La organización estaba prácticamente silente y subimos su importancia. Lo que yo veo como significativo es las organizaciones de latinos, y vamos a hablar específicamente de dominicanos electos, que hemos tratado de organizarnos. Pero se convierte, no le tengo miedo a ninguna crítica, se convierte en un figureo. Se convierte en, vamos a hacer una presentación. No se estudia que mira, en tal pueblo hay un latino, llámese dominicano, que está corriendo por una oficina y tiene buenos chances de ganar. Y si unificamos esfuerzo y lo empujamos un poquito, quizás él o ella pueda lograrlo. No hacemos eso. Y eso es lo que hacen otros países, los israelistas apoyan a su gente donde estén. Los israelistas y unos grupos, los grupos, por ejemplo, la gente de Islandia, que diseñaron una política muy importante para representar, para grupos en Norteamérica. Los israelistas son los maestros en eso, los judíos. Y como usted dice, realmente, no solamente es lograr un espíritu de grupo, sino desarrollar una agenda institucional. Que eso, incluso los dominicanos damos tanta vergüenza que a veces se han hecho dos desfiles dominicanos diferentes y la parada del Gran Con con el otro, porque cada grupo quiere figurar demasiado, como dice usted. Para él, estos son temas importantes y trascendentes y no hacen falta mucho tiempo. Señor Lantiguo, le agradecemos su intervención. Ha sido muy valioso. Treinta segundos, no quedan exactos. Si usted quiere emitir algún mensaje hacia la comunidad. Bien sencillo, agradecerle a ustedes por la oportunidad que nos dan de llegarle a tantas personas a través del mundo. Usted me preguntó temprano en qué proyecto estamos ahora. Estoy corriendo de nuevo para la representación estatal de la gran ciudad de Lorenz. Y nada, felicitar a cada una de las personas que nos están viendo y recordarle a todos aquellos que no son dominicanos, que en cada rincón del mundo hay uno de los nuestros y la gran, gran mayoría somos hombres y mujeres trabajadores que nos dedicamos al desarrollo de nuestra gente. Y es bueno que se sepa. Mucho éxito. Un hombre experimentado, un ciudadano comprometido con su comunidad. Esas son las credenciales que está presentando el señor Lantigua. Y es un referente de lo que puede hacer nuestra gente cuando sale del país y se integra a buenas causas. Muchas gracias. El mejor de los éxitos. Y a usted, amigos televidentes, manténgase con gobernanza. Tenemos más contenido. No se muevan porque cuando regresemos presentaremos un lugar impresionante de nuestro país y Edward Vázquez, como siempre, actualizándonos, nos presenta un tema novedoso y súper interesante acorde con lo que pasa a nivel tecnológico. Es un segmento alta tecnología. ¡Ay! ¿Qué fue eso, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Ha ocurrido un accidente! ¡Corre! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a alguien! ¡Llama a la ambulancia! Eh, cuatro, cinco... Eh, eh, eh... Mira, pero mira a ver si ese accidente tiene fuego. No mucho, pero tiene. Ah, tiene algo de fuego. Entonces, otro número. Es los bomberos. ¡Pues llama! Ocho, cero, nueve, seis... Mira, estoy un poco confundido. ¿Tú crees que habrá que meter a alguien preso? Mi amor, ahí hay un lío. Sí, seguro que hay que meter a alguien preso. Pues entonces, otro número. ¡Mi amor, mira! Cuando hay una emergencia, no se puede perder tiempo con varios números de teléfono. ¿Tú crees que es un perrito? ¡Ah! Pues entonces se trata de otro número. Por eso mismo, a partir de mayo, para emergencias de policía, llame al 911. Para emergencias de bomberos, llame al 911. Para emergencias de salud, llame al 911. Todas las llamadas irán a una central única, que rápidamente pondrá en marcha la ayuda que usted necesita. Es mucho más rápido, fácil y la llamada es gratuita. Pero recuerda, hacer una llamada falsa al 911 puede costar vidas y será castigado con multas y sanciones. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy, nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un agriado. Agrícola. Ahora, con nueva imagen. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, Vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Que es que ella aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. En nuestro esquema de turismo y desarrollo, el programa Gobernanza siempre se ha caracterizado por mostrarle los lugares más impresionantes de nuestro país, República Dominicana. Disfrutemos de este manjar que les regala la naturaleza a nuestro medio ambiente. Adelante. El sector turístico en el país continúa consolidándose al registrar un crecimiento cerca de un 12% en el mes de junio. Este crecimiento se ha ido acumulando en el periodo de enero-junio, alcanzando un 8.5%, superando considerablemente el pronóstico de la Organización Mundial del Turismo, que lo sitúa entre un 2 y 3% para la región del Caribe. Estas cifras demuestran el sólido y constante crecimiento del turismo gracias a la eficiente promoción que se realiza en el extranjero. El Ministerio de Turismo informó que en el mes de junio, el país recibió 442.039 turistas, lo que equivale a un crecimiento de 11.7% con relación al mismo periodo del año 2013. Para el periodo de enero-junio, al país llegaron 208.773 turistas adicionales, lo que suma un total de 2.669.625 para un crecimiento acumulado de 8.5%. Es una muestra que en materia de turismo, el país ha mostrado avances significativos y esto es bueno para nuestra economía. Eduardo Vázquez, como siempre, actualizándonos, nos presenta un tema novedoso y súper interesante, acorde con lo que pasa a nivel tecnológico. Es un segmento alta tecnología. Estamos en el verano educativo y se puede sentir en las calles, sobre todo en las horas pico, donde se puede sentir un disminuir en los grandes entaponamientos que a diario se forman de lunes a viernes en nuestras grandes avenidas. Pero bien, amigos, ahora que los niños están de vacaciones, démosle algo diferente para que aprendan jugando a través de la tecnología y esos juegos didácticos que están de manera gratuita en la red. Estos pueden ser usados en su PC, tablet o celular. Por ejemplo, tenemos una gran competencia de digitación online, la cual a los niños se les muestra un teclado virtual en la pantalla de su monitor y no tienen que mirar al teclado real que está usando con las manos, agilizando su habilidad en el teclado. Otro ejemplo importante puede ser deletreando palabras. Recuerden el famoso juego del ajorcado que muchos compartimos. Bueno, ahora lo podemos tener de nuevo, pero de manera digital. Existen también los juegos que le enseñan a tocar instrumentos tan importante como el piano y la guitarra. Lo hay que enseñan sobre pintura, también para aprender idiomas, juegos bailando y los famosos rompecabezas. En fin, hay miles de juegos instructivos para nuestros niños y niñas. Eduquemos al niño jugando, eliminemos de su entorno estos juegos violentos online que son para adultos y que los mismos tienen una clasificación de 14, 15, 16 y hasta 21 años dependiendo de la violencia del juego. Bueno, mis amigos, hasta aquí Edward Vázquez compartiendo con ustedes su segmento de alta tecnología. Pasen buenas tardes. Después de ese cambio publicitario, les traeremos la inconfundible voz de Jesús Belén, nuestro señor director en el segmento en alta voz. No se muevan que ya regresamos. Esto es Gobernances. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visita el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas, los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública Gobierno de la República Dominicana Durante estos 12 años nuestro objetivo ha sido garantizar tu tranquilidad y las de los tuyos con el compromiso de seguir innovando, fortalecer cada día tu espíritu emprendedor y avanzar paso a paso con seguridad, estando ahí cuando lo necesitas. El plan asegurarle bienestar a nuestra gente siempre. 12 años demostrando que Seguros Ban Reservas responde de una vez. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Qué fue eso, mi amor? Ay, mi amor, ha ocurrido un accidente, corre, llama a la ambulancia, llama a alguien. Llama a la ambulancia, cuatro, cinco, mira, pero mira a ver si ese accidente tiene fuego. No mucho, pero tiene. Ah, tiene algo de fuego, entonces otro número, es los bomberos. Pues llama. 8096, mira, está un poco confundido, ¿tú crees que habrá que meter a alguien preso? Mi amor, ahí hay un lío, sí, seguro que hay que meter a alguien preso. Pues entonces, otro número. Mi amor, mira. Cuando hay una emergencia, no se puede perder tiempo con varios números de teléfono. ¿Una con un perrito? Ah, pues entonces se trata de otro número. Por eso mismo, a partir de mayo, para emergencias de policía, llame al 911. Para emergencias de bomberos, llame al 911. Para emergencias de salud, llame al 911. Todas las llamadas irán a una central única que rápidamente pondrá en marcha la ayuda que usted necesita. Es mucho más rápido, fácil, y la llamada es gratuita. Pero recuerda, hacer una llamada falsa al 911 puede costar vidas y será castigado con multas y sanciones. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Ya estamos de vuelta en su programa Gobernanzas. El segmento en alta voz es una de las intervenciones más esperadas en el cual nuestro director Jesús Belén conversa sobre temas que atañen a nuestra sociedad. En el día de hoy conversará sobre el tema que renuncien los demás. Veamos. Amigos y amigas de Gobernanzas, Jesús Belén de nuevo con ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro segmento editorial en alta voz. La vida tiene muchas aristas y nosotros desde esta tribuna tocamos cada día las fibras más sensibles de la sociedad. El presidente Danilo Medina es un hombre que practica con el ejemplo. Renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados en 1995 para dedicarse por completo a la dirección de la campaña electoral de Leonel Fernández. Presentó renuncia a su condición de secretario de la presidencia para buscar la candidatura presidencial por su partido en septiembre de 2006. Y hoy lo tenemos como presidente de la República para bien de la sociedad dominicana. El presidente del Senado de la República licenciado Reinaldo Pared Pérez en la actualidad ha renunciado a continuar asumiendo esa posición en la Cámara Alta del Congreso Nacional por entender que el seguir al frente de esa entidad les restaría tiempo para sus planes de alcanzar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD y posteriormente ir en busca de la presidencia de la República en las elecciones del 2016. Esa decisión la consideramos apropiada y de ello respaldamos la misma plenamente. Francisco Javier García ministro del Turismo aspira a la presidencia de la República. Juan Temisto Clementaz ministro de Economía Planificación y Desarrollo también tiene sus aspiraciones presidenciales con miras a las próximas elecciones de 2016. Las opiniones recogidas en el seno de la población y de sectores bien informados establecen claro que ambos ministros deben presentar sus renuncias al presidente Danilo Medina para seguir con sus proyectos presidenciales sin que esto afecte o vean manchadas sus figuras con posibles críticas que los vinculen al uso y abuso de los recursos del Estado para financiar sus proyectos políticos personales lo que nada tiene que ver con las funciones para las que fueron escogidos como ministros del actual gobierno. Cuando usted tiene una aspiración presidencial significa que ya los demás cargos y puestos públicos se le quedan chiquitos. Significa también que usted va detrás del premio mayor razón por la que debe dar la oportunidad a que el presidente que usted pretende sustituir tenga las manos libres para escoger otras figuras de la sociedad para ocupar esas funciones públicas. La renuncia es honorable y hace ganar méritos para quien toma esa decisión en los momentos en que la sociedad lo espera. Francisco Javier García y Temito Clementat deben renunciar de inmediato a sus posiciones. Amigos y amigos de Gobernanzas gracias por compartir con nosotros este segmento editorial donde nosotros decimos en alta voz lo que otros prefieren callar. Buenas tardes hasta la próxima. No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía no renunciaré a esa flor que tú me das me hago acompañar como al inicio del programa nuestra colega Paula Bautista que completará esta propuesta realizada con toda la entrega y dedicación que ofrecemos todos los domingos pero mejor les dejo en su compañía Paula Bautista tiene la palabra gracias Charina en el día de hoy les presento un resumen de las informaciones frescas y de buen contenido a nivel nacional e internacional todo esto en el segmento actividades globales veamos el avión de Malasia Airlines que se estrelló en el este de Ucrania recibió el impacto de un misil tierra-aire confirmaron fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos Guido Gómez Mazara manifestó que cuando asuma la presidencia del partido revolucionario dominicano convocará a los organismos para proponerles celebrar nuevas convenciones porque todo aquel que haya ganado una posición de manera antidemocrática y al margen de la legalidad deberá someterse a una convención abierta democrática y plural ah pero Guido está seguro de que ganará el Papa Francisco pidió a los Estados Unidos y a México proteger y atender debidamente a decenas de niños que emigran solos para escapar de la pobreza y la violencia en Centroamérica el jefe de la policía mayor Manuel Castro Castillo anunció que sostendrá una reunión con el dirigente choferil Antonio Marte con el objetivo de establecer un sistema de prueba antidoping a los conductores de transporte público dada una denuncia de que muchos de los accidentes de tránsito se producen porque estos están bajo los efectos de las drogas los casos sospechosos de chikungunya se redujeron de manera significativa en la provincia de San Cristóbal donde en las últimas dos semanas según el último reporte dado a conocer por el director del hospital regional Juan Pablo Pina de 400 casos que se presentaban diariamente han bajado a un promedio de 15 llegamos al final del programa del día de hoy como cada domingo siempre prometemos llevarles un contenido único y diferente para que ustedes desde sus casas puedan disfrutar de una producción diferente actualizada nuestro compromiso será el próximo domingo de 2 a 3 de la tarde por aquí por Tele Radio América Canal 45 les esperamos que Dios los bendiga a todos los bendiga a todos que Dios